Raja hasta la muerte, hoy te Convertimos el hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Me ha perreado las tetas, el miedo lo dejamos en la gaveta Él la toma en esta alerta, te lo juro que ese culo en este otro planeta Tienes más aún más apretado que un pozo Cuando él te llame, dile fuck you, hueputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo No hizo nada mal, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue y yo loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto si el batuta fogata Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Ay, 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 ay Regala hasta la muerte, baby Regala hasta la muerte, baby Con Anuel Ra, Rao Lo intocable, ¿oíste, bebé? Nati No iluminati Calle Callaway Who is entertainment Con la sensei Oh, yeah, yeah No iluminati No lo dole Gracias.